Y la fiebre de la Copa América no solo contagió a los hombres sino también a las mujeres. Vean ustedes en Cañete esta mujer con ocho meses de embarazo mostró una gran habilidad para el dominio del balón. La joven de nombre Débora Candela domina la pelota con los pies, las rodillas y hasta con la cabeza. La mujer participó en la selección de fútbol de su centro de estudios y además su padre es un ex futbolista del club Walter Ormeño. Este video que fue subido a la red social Facebook está causando furor entre los amantes del fútbol.